Este, para todos los del grupo, ¿verdad?, de que vieran de que yo le mandé un mensaje ahí a Maynor, porque la verdad de que yo les quería comentar, ¿va?, de que vieran que Jorge me sigue molestando. Él sigue siempre llamándome, mensajeándome, y ya vieron que ustedes ya se dieron cuenta de que la realidad... Yo, porque no sabía, ¿va?, que él tenía mujer, y yo ya lo bloqueé ya de tres números, y él siempre me sigue frenando. Busca la manera. Busca la manera. Busca la manera. Entonces, sí, yo lo que menos quiero, ¿va?, ya son problemas, ¿va?, porque yo ya dije que ya no quería problemas. Pero la verdad, él sigue siempre, ¿va?, con la malicia de andarme siempre fastidiándome a mí, ¿va?, y quiera que no, va a fastidiar a la esposa. Ah, sí, eso es fastidio. Pues sí, porque ya no entiende él de que ya no, yo ya no quiero ya saber nada de él, ¿va?, porque la verdad, ya me cause problemas yo misma, y entonces eso es lo que yo menos quiero, y por eso fue de que yo le mandé un mensaje a Maynor y le dije de que me hiciera el favor de venir, ¿va?, para que se diera cuenta él, ¿va?, de que él siempre me sigue molestando. Y yo ya le dije, ya, ¿ustedes se dieron cuenta que yo le aclaré a él también que yo ya no quería nosotros? Y él siempre insiste, él siempre insiste. Se imagino. Sí, mira, pues, sinceramente, que hoy andamos trabajando sobre los tres, porque él volvió a salir. Pero eso nos mandó a nosotros que viniéramos a ver qué es lo que quería, ¿va?, ¿va?, ajá. Sí, porque como les vuelvo a repetir, va, yo lo que ya no quiero es problemas ya ni con él ni con la esposa, porque uno no sabe, va, si tal vez ellos se puedan dar otra oportunidad y puedan regresar, dijo, hayan volvido o hayan volvido, va lo hayan perdonado sobre todo lo que pasó, pero como les digo va, yo lo que menos quiero ya son problemas va, pero él siempre trata la manera de seguirme fastidiando la vida así, digámoslo, va, porque imagínense ya que usted lo bloquee y lo bloquee y siempre insista con otros números ¿cómo le hará para conseguir más números de teléfono? saber pero la cosa es de que él me mensajea en whatsapp, me llama en mensaje entonces eso es lo que yo digo va, de que lo que menos quiero ya son problemas pero él siempre sigue insistiendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y yo ya no, yo ya no voy a caer con él ya también, porque imagínense de que yo ya me dijo ella ya, vale tiene burles más que todo usted no sabía y yo no sabía si, a lo fácil me fue a meter en problemas incluso hasta nosotros encontramos un poco sí, porque imagínense sinceramente no nos interesa la vida de los demás, pero esa vez este, ya que él nos pidió favor por eso lo acompañamos no sé si usted también está enojada con nosotros así como está él porque como decimos los chapines le cagamos el palo como decimos va pero sinceramente nosotros tampoco podemos decirle nada pero nosotros no tenemos la culpa porque como les digo yo sí verdad en el instante sí me enojé y la verdad como les dije va que me disculparan pero la verdad es que toda persona se va a molestar que lo graben así sin permiso o sin derecho entonces a eso fue lo que a mí me molestó pero como les digo va yo lo que ya menos quiero son problemas problemas pues pero siempre él sigue siempre insistiendo en lo mismo y de lo mismo es lo que ya lo quiero sinceramente y por eso es de que les digo de que yo le mandé mensaje a Maynor va porque yo quiero de que también como él y ustedes que se den cuenta va que él es el que sigue miren nosotros no podemos decir nada nosotros no podemos decir nada nosotros solo le podemos decir a Maynor lo que nos está diciendo usted a nosotros no puede ver el que yo Maynor lo que está diciendo porque también nosotros no vemos nada de nosotros si le damos a Jorge a Jorge a Jorge no nos va a hacer caso a nosotros casi no nos habla también no nos va a hacer caso o le dijo va a decir que no somos nosotros para meterse en su vida darles orden o que somos nosotros para decirle entonces lo que podríamos hacer es de que Maynor era que que Maynor hable con él que hable con él precisamente que hable con él porque si ya molesto también a mí me ha pasado de que a mí me fastidia con uno o con otro pero sinceramente ya uno se siente tan incómodo pero ya ya no es igual ya no es igual es cierto ya no es igual pero también tanto como él tiene que entender que él tiene esposo y también la esposa no sabe que él sigue insistiendo ya después los problemas van a ser para usted no es que la protejamos a usted va pero sinceramente ya que usted dice que usted está sola pues ya no tiene ya no hay problema el problema es en él va porque ya vieron que él tiene mujer uno no sabe si volvió pues sí a eso me refiero yo va de que uno no sabe si será no o sea que ese día usted si ya no le interesó nada ya no supo nada si se dejaron o no se dejaron saber que harían de eso porque como les digo yo no voy a andar investigando también la vida de él va porque eso ya es vida de él y es muy aparte entonces yo lo que ya quiero es alejarme ya de los problemas va tanto con él con Jacqueline verdad porque uno no sabe va si entre parejas se pueden dar otra oportunidad pueden regresar así por los niños van a ir a arreglar las cosas o que yo le diga va yo voy a si te voy a hacer caso Jorge voy a seguir y que tal que si a la vuelta me vuelve a salir otra vez el mismo problema como que ya no casa el problema hasta más peor vamos a que hasta más peor se puede agrandar el problema porque ya vieron que hay veces de que hay mujeres de que ya por pelear el gasto hasta juicio lo llevan a uno entonces yo eso es lo que menos quiero ya de que se llegue a más grande el problema yo quiero evitarlo ya pero como les digo él siempre sigue insistiendo sigue molestando ahí con las llamadas los mensajes y ella siempre la va a agarrar contra usted y ella siempre contra usted lo que él está haciendo entonces yo por eso la culpable aquí fue ella por hacerle caso por hacerle caso y ahora que ya sabe pues ya creo yo que ya sería con hecho pensar hacer las cosas porque vamos sabiendo las cosas porque según dice ella que ya no sabía nada ya ahorita ya sabe y pues si le vuelve a hacer caso o ya se vuelven a ver pues ya es cuestión ya va pero ninguna vez le dijo él a usted que ahorita no puedo hablar o algo así no 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 siempre él siempre o sea obtenía el tiempo pues como le hacía si no se va pero siempre tenía tiempo para llamarme para mensajearme si porque media vez un hombre diga ahorita no tengo tiempo enseña de que es alguien con responsabilidad porque tiene mujer o algo así ya dice uno ya esto o este o que cuando ya llega a su casa ya no le contesta ya no contesta o algo pero como ya vieron de que hay hombres de que tal vez en una vueltecita que se dé la mujer y empiecen se quedan como que sin nada ya eso eso sí es cierto eso sí es cierto porque saber cómo le juegan las vueltas a uno va pero sinceramente cae mal pues fíjese de que sinceramente ahorita no hemos sabido nada de Jacqueline ni de él para que porque luego vamos a decir nosotros regresaron o no va porque sinceramente yo por lo que sé que Jacqueline ya no quiere nada con él pero ya de eso que dice usted que la está fastidiando con tantas cosas pues ahí sí nosotros no podemos hacer nada porque él ya es mayor de edad ya es mayor de edad ya sabe lo que hace usted también la Jacqueline también va pero si usted dice que quiere hablar con May no le vamos a decir también pues porque sinceramente nosotros no podemos hacer nada tanto porque el jefe es él el jefe es él pues por eso es de que yo me dirigí con él le mandé el mensaje porque yo lo que quería es de que él también va como patrón de él que se dé cuenta qué clase de hombre carga también va porque imagínense de que después son problemas tanto como para él como para él sí él también se molesta con May o sea de ese tema de subir el video va es cosa de que su mujer de él pues o sea la esposa le dijo porque son casados va ajá ella pidió y ella sí dio autorización entonces incluso él se molestó con May sí entonces ahí sí que había más problemas tanto como para mí como para él sí ya imagínense yo creo de que así como ya que le inquietiene sus niños también sería ah difícil digo yo estar emproblemados y con los niños ya quiere ganas entonces yo a todo eso quiero va de que llegar de que ya ya no hayan problemas ni nada de eso pero siempre él trata la manera de seguirme desmonestando vamos a ver vamos a ver qué es lo que vamos haciendo porque yo se lo voy a decir a May no pues no podemos hacer nada porque sinceramente el que tiene que hablar River si lo deja todavía ahí molestándola pues es May no va porque sinceramente él va a meter otra vez que trabajando anda y nos va a meter otra vez pero yo lo que ya no quiero es de que él me siga molestando que todavía me manda decirle que se quedó con ganas que no sé qué y empieza a decir que le gustó y entonces yo ya no quiero yo ya no quiero y a usted no le gustó obviamente va una mujer siempre pregunta mala de la le gusta igual que el hombre igual que el hombre va a usted no le gusta va y entonces es lo mismo pero yo lo que ya no quiero es de que él ya no me esté molestando ya que me deje tranquila tanto le puede gustar pero yo ya no quiero nada con él ya los problemas no le gustan por mentiroso porque imagínese caso es nomás que le mientan a uno que no tienen mujer pues y ya a la vuelta salen que tienen mujer es una mentira muy grande un sinvergüenza ya es un sinvergüenza ya no tiene ya ahí sí que como dice el dicho ya no tiene cara en la sangre en la cara no tiene sangre en la cara al revés lo dice ya le enoja ya le enoja ya no quiero decir ay por dios que me enoja me enoja porque imagínense ya que me mande a decir todo eso es cierto va de que tal vez uno tiene sus pasados pero fueron pasados vaya ahorita ya no es para que uno no ande ahí fregando con una rompida de cara que se ve uno una vez una vez pero ya ya hay que seguir ya si le gustó romperse la cara diario pues ahí ya lo vea pues sí pero yo de lo que ya no quiero vaya es evitar los problemas pues sí entonces yo no quiero ya eso ay dios sí sinceramente si usted le sigue haciendo caso se sigue agrandando seguir a école siguen los problemas y siguen y siguen y siguen y nunca van a terminar sí porque miren que ahí perjudicado puede salir tanto los niños hasta nosotros salimos sí hasta usted salen cachando cachando digo usted porque se fue ese día no vio todo lo que pasó yo me caché un rayón un rayón que me hizo para la pues sí hasta un rayón cachó aquel pero bueno vamos a ver lo único que vamos a hacer es decirle a mano sí sí pues díganme a ver qué a ver qué dice él trabajando y de mí lo que él nos mandó para ver qué era lo que sí pues a ver qué es lo que dice no es que no hayamos perdido va pues está bueno nos dijo hay órdenes en órdenes va pues que le va a bien gracias 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 gracias